Hola, mi nombre es Karina Castro Quispe, politóloga del programa Sur Andino y coordinadora del proyecto Promoviendo la Justicia Ambiental y Wikipedia. El proyecto ha sido bastante retador en cuanto a introducir una nueva forma de abordar temas ambientales y adjuntar esto a la tecnología y la juventud que caracteriza a los wikipedistas en residencia, su entusiasmo, su manera de trabajar con las dinámicas ya establecidas en todo este ámbito de derechos humanos. Ha sido interesante también tener este espacio de difusión de información libre, de calidad y rigurosidad, como también es parte de las exigencias de cooperación y también del ánimo de wikiacción en promover la información de calidad y libre. También resaltamos que ha sido bastante positivo contar con dos miradas más de lo activista y de comunidades originarias. Tenemos estas experiencias o hemos recolectado estas experiencias de afectados por metales y también comunidades originarias con Joseph y Abel. Entonces son perspectivas únicas a su vez. No solo ha sido la apertura de información sobre los temas indígenas, los temas medioambientales, sino también abordar e integrar a los actores en la generación de información. Mi nombre es Guillermo Carlos Gómez. Yo soy consultor independiente y actualmente soy presidente del colectivo Árboles Patrimoniales del Bahía del Mantaro. Vengo de la región Junín, de la provincia de Huancay. El curso en sí me ha parecido muy interesante, ya que yo desconocí el uso de estas plataformas de Wikipedia para poder hacer temas de la edición, de generar entradas y en especial me ha llamado también mucho la atención por la misma temática de justicia ambiental, que es un tema en particular que en el Perú se ha desarrollado muy poco y en la enciclopedia tiene poca información hasta el momento. Hola, mi nombre es Diana Garay, vengo del distrito de San Juan del Urigancho y participo en diversos voluntariados relacionados a la temática ambiental. Este curso me fue muy gratificante debido a que aprendí la plataforma de Wikipedia cómo poder editar y me ha ayudado a tener más nociones. Además, abordamos los temas de cambio climático, áreas naturales protegidas, derechos indígenas, todo esto me ha ayudado. Las plataformas tanto de Wikipedia como Wikimedia.com son unas herramientas que desde la perspectiva, desde el tema en el que yo me desempeño, junto con otros colectivos adicionales, tienen una utilidad para poder generar información que sea de fácil acceso, primero un acceso libre y que las personas de diferentes ejes temáticos o que estén vinculados a diferentes áreas puedan informarse o puedan utilizar esta información como algo base. Es una utilidad, yo lo veo que puede generar un tema de contenidos tanto de fotografías, desde el mismo acceso libre de estas fotografías que las pueden utilizar para diversas publicaciones. es también muy importante esto y en la generación, pues básicamente de las entradas de Wikipedia van a ser de utilidad para que muchas personas ya pueden ser tomadores de decisiones, políticos o inclusive la parte de académica la pueda utilizar para informarse. Como proceso siento que se pudo mejorar el vínculo de no solamente eventos, no solamente tener estos espacios de difusión de información cuando ya se generó, sino también tener espacios de debate dentro de los colectivos. Hemos tenido varios espacios netamente de actividades como Cooperación, como Wikipedia. Justo en este proyecto de apertura de espacios, creo que podemos aprovechar otro tipo de vínculos. Creo que ahí tenemos bastante cerrado el espacio de interacción con jóvenes, que Wikiacción lo tiene un poco más de cerca. Entonces, creo que podríamos haber mejorado en eso, en los espacios de interacción, más aún con wikipedistas únicos en su existencia por ahora. Y también la interrelación con otras generaciones. Sí, sí hemos tenido el acercamiento con especialistas, pero todavía nos falta desestigmatizar Wikipedia. Desde mis perspectivas, sí, sí me es útil porque hay mucha y poca información en cuanto a algunos temas relacionados, como por ejemplo las áreas naturales protegidas. En el caso de las lomas, que había poca información y eso nos ha ayudado a poder dar y añadir información. Recomiendo el curso y animen a postular al siguiente año. Yo invito a todas las personas que actualmente desconocen de las posibilidades de poder generar contenido utilizando esas plataformas, tanto sea de Wikipedia o también la generación de contenido en relación al material audiovisual en Wikimedia Commons, los invito a que puedan visitar estas plataformas, generar cuentas y empezar con una de estas tareas que entre todos podemos construir un conocimiento libre que pueda ser de utilidad para muchas más personas. Invitaría a las organizaciones de sociedad civil, a otras organizaciones no gubernamentales a darle esta oportunidad a la generación de información libre, no solo como un espacio de difusión de lo que hacemos ya como organizaciones, sino también de poner en sencillo para el público en general la información que ya generamos. Cómo generamos nuevos aliados a partir de la generación de información libre y de calidad.